Y hola, ¿qué tal? Aventureros, sean bienvenidos a un nuevo video más y obviamente un video de Yoloreana. Sí, Mariana acaba de confesar algo muy, pero muy importante en Twitter. Algo que la verdad para mí llegó directamente al cocoro porque lo que dijo Mariana, lo que tuiteó es algo muy profundo y yo sé que todos ustedes están sintiendo lo mismo que yo porque Mariana confesó que estuvo desde hace 6 años que está enamorada y claramente hace referencia a Yolo. Ustedes saben todas las cosas que ellos pasaron, estuvieron de novios, luego se pelearon, estuvieron muchos años siendo amigos pero claramente Mariana nunca dejó de estar enamorada del capitán. Y vamos a ver el Twitter que a mí me llegó directo al cocoro porque después de haber hecho tantos y tantos videos de Yoloreana y cosas, momentos así de amor y cosas tristes porque ellos pasaron muchas cosas por medio de los años que estaban como amigos recuerdan muchas cosas que para mí y tanto al fandom marcaron directamente al cocoro. Y bueno, Mariana dejó este Twitter y quiero que lo lean conmigo. Tengo 6 años enamorada de la misma persona. Así que aventurero, más que eso, ¿qué referencia al capitán? Obviamente, si piensas lo mismo que yo que es el Twitter es para Yolo, deja tu like, comparte el video con más aventureros y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita porque vamos a retomar, vamos a empezar a subir nuevamente videos y bueno, que sea por muchos años más de Yoloreana, como dice el canal, Yoloreana por siempre. Así que bienvenidos a los nuevos, a las chicas nuevas, aventureras, aventureros. Los que no están suscritos ya saben, ahí revientan el botón de suscribirse, activan la campanita y bueno, nos veremos en un próximo video y me retiro con este momento épico que para mí es muy importante lo que acaba de decir Mariana, confesó que estuvo enamorada todo ese tiempo cuando creíamos que Yoloreana nunca más iba a ser real. Ahora sí, revienta de like y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!